Guadalupe y Verapaz, ahí está la entrada a Guadalupe pero adentro queda Verapaz, Jerusalén, Verapaz, son los lugares que quedan adentro, vamos a pasar el despío y donde se está cruzando el vehículo es el despío ahí bueno vengo como en tránsito no puedo tirar la cámara porque la cámara viene ahí un poco digo yo está un poco que no se mueve pero es mentira siempre se mueve la cámara así que nos dirigimos hacia San Miguel y creo que acabo de poner lo que es Waze ahí o bueno en Google donde lo busqué también y me tira de que hay algo de tráfico aquí por yendo me da por la Panamericana entonces mis amigos les comento que tendría que agarrar la vía alterna que es entrar por San Vicente y salir a a lo que es el sector de ahorita le pico como te amas saldría a Zacatecoluca, quería salir a Zacatecoluca, ahorita ya casi llego a San Vicente, lo que es el de Pío y el famoso donde venden los chorizos no la carne asada se acaba donde venden la carne asada que dicen que en este lugar no hay chuchos como dicen así como vemos acá en El Salvador acá en la calle no se ve ningún perro la verdad porque supuestamente hasta hicieron una canción que es muy conocida para los salvadoreños donde dice carne de chucho que la vendían en el estadio y nos la dieron dice como de Kuzuco así es que usted ya ha pasado por este lugar y ya bueno y si el que ya ha comido también acá carnita yo le atribuyo a que es de caballo pero tal vez no es de chucho pero ya le he probado y tiene un color rojizo pero la verdad no sé, no quiero juzgar la verdad, tal vez solo es una broma, solo es un mito y es simplemente la broma de que se hace, de que se hacen Vicente se vende carne de chucho tal vez no es así pero lo dirigimos acá está la vueltona que le conocemos como la leona acá está en la vuelta de la leona acá vamos a hacer la curva de la leona en San Vicente ya llegando gracias a San Vicente en este costado tenemos a todos allí los suscriptores y aquellos que ven los videos fuera sin ser suscriptores y que podemos ver el mirador que va a alcanzar a ver el mirador acá en San Vicente ahí están unos tomándose cafecito, hay un lugar algo bonito, hay con seguridad, antes era un lugar inseguro, hoy un lugar muy seguro siempre se mantiene lo que es policía o soldados, el ejército en ese lugar acá vamos a llegar ya a los primeros restaurantes o comedores como les llamamos de donde venden la carnita, que solo los que ya la probaron saben que es saborecha bueno mis amigos les comento que si voy a tener que hacer el desvío porque tendría que irme a salir a sacarte con luca acá están los rótulos, sé que no se van a alcanzar a ver mucho, pero si obligatoriamente los voy a tener que hacer porque la cosa es que me dice que para acá por vía panamericana hay mucho tráfico entonces tengo que hacer a mi derecha, allí San Vicente, Zacatecoluca, acá me voy a incorporar en mi alto, seguimos a Patepeque San Vicente, acá vamos mis amigos fíjense que grabamos para que vean algunos que están fuera del país y aún aunque los que estamos acá adentro muchas veces tenemos tiempo, años de no pasar estas calles, esta calle de San Vicente es nueva esta yo pasé cuando la estaban haciendo y ahora está hasta la salida de Zacatecoluca la verdad toda la calle está nueva, es una calle muy bonita de dos carriles, pero una calle muy bonita la verdad solo tiene curvas acá, en lo que es la bajadita para llegar al pueblo de San Vicente allá también vamos a alcanzar a ver al volcán un poco con el sol, porque vamos con la luz de sol ahí de frente, pero sí, es bien bonita esta carretera está nueva hasta salir a Zacatecoluca desde la entrada del desvío que acabamos de hacer de San Vicente, esta nueva hasta la salida buscando a Zacatecoluca ahí lo están las bienvenidas, dice un negocio que está acá, dice bienvenidos a San Vicente acá como unas vueltas más, unas vueltas menos y llegamos acá las curvas son bien pronunciadas y los bucecitos se abren más de lo debido bueno los motoristas, los motoristas se abren más de lo debido acá en esta acá hay un sector bastante fresco, hay árboles y se siente y como les digo la carretera está en buenas condiciones y vamos a pasar lo que es el pueblecito, no sé si no hay autoridades, vamos a ver si echamos una grabadita por ahí vamos a ver si activamos porque hay que tener respeto la verdad a lo de las autoridades pero el teléfono, o sea no lo llevo a fijo como les digo, o sea no es ilógico porque son vueltas son curvas, acá sobre paso uno, donde no debía, pero así es, casi todo que aguantar en la carretera los que conducen espero les gusten estas curvas, la verdad espero que les gusten, son algo pronunciaditas lo que es el espino y el cuco, un poquito similar a la que está arriba del cuco en el capulín, pero acá son más, acá son bastantes porque quedan bastante bajo lo que es el pueblo de San Vicente está la parte alta donde vengo ahorita, donde venden la carnita de chucho están conocidas y ahí, no pues ahí se salgo, ahí está un chuchito ahí, creo que lo vieron en cámara creo que lo alcanzaron, nos alcanzamos a grabar ahí sí, bien fresquito acá la verdad, el pueblecito ya puede llegar chivo siguen las curvas, siguen las curvas dice no rebasar o no adelantar como quiera llamar usted este es lo que está, la carretera que viene desde el desvío de San Vicente hacia el pueblo de San Vicente o los que van para Mapulapa también por acá yo voy a pasar por lo que es la entrada a Mapulapa acá podemos ver y dice ya, ahí está el rótulo San Vicente bienvenidos a San Vicente voy a pararme ahí, ahí sí lo lograron agarrar pues acá vamos a entrar a lo que es San Vicente ya ya esto es lo que es San Vicente turistas, bienvenidos dice a San Vicente ahí Río Acahuaca, algo así no pude leer porque venía viendo también la cámara medio alto y vamos para arriba este pueblo tiene esto, tiene unas altas, tiene bajas también acá vamos a ver la iglesia, de este costado no se ve muy bien porque cuando uno va de regreso es como que alcanza a ver lo que es la iglesia de San Vicente ahorita vamos a un costado donde no se ve muy bien solo lo que es el pueblo de San Vicente pero esperemos les guste el recorrido ahorita y que puedan ver a los que son de San Vicente a los que son de San Vicente que puedan ver bien que bonito el rótulo que está allá vean los San Vicente está bonito la verdad que hay como un portal algo así negocio o un portal no sé es el parque también entonces algo así le duele la mano de venir haciendo las curvas de lo bastante espero que si les esté gustando cuando lo estén viendo yo lo estoy grabando un sábado por la tarde no sé si lo voy a poder subir porque me tira el mapa que llegaría tipo 5, 5 y media ya hasta las 6 me ha tirado el mapa pero ojalá que si podamos ya vamos como buscando como que vamos para salida pero si también el desvillo de lo que es Imaculapa ahí podemos ver un parquecito y rueditas también ahí está la iglesia, otra iglesia claro pero la propia iglesia de San Vicente está en el otro costado la verdad la iglesia grande quizás esta fue otra iglesia no tengo información porque no creí que iba a poder grabar acá pero allí pueden ver las imágenes y vamos a ver que les parece a ver si les gusta no se preocupen se veo que pasa cerca la gente pero no ante todo la precaución mis amigos pues miren nos ha costado un poco la verdad este de eso de la mañana ya ya ratitos ya ratitos andamos como dicen desde San Miguel hasta San Salvador y ahora el mapa me tira que tengo que salir por el costado tengo que salir por este otro costado porque hay tráfico en Panamericana entonces tengo que salir por esta vía ahí viene Zacatecoluca y playas de Usulisán entonces yo giro a mi izquierda ahora como que voy buscando también a Imaculapa acá está bien cerquita lo que es Imaculapa la verdad es súper cerca ahí están las famosas piscuchas miren ahí están las piscuchas todavía en este lugar en este pueblo hacen lo que son las piscuchas todavía crean que son las piscuchas están en el sector de San Vicente se ve borroso si se ve borroso la cámara no ha agarrado brillo aquí ya vamos buscando como que vamos buscando el turicentro de Amaculapa al fondo siempre hay policías creo que voy a bajar la cámara un momento porque siempre hay retenes antes de entrar a lo que es Amaculapa y no quiero que me llamen la atención entonces creo que voy a hacer un cortecito por acá pero si los veo ahorita permítanme vamos a seguir pues como les dije Zacatecoluca recto ahí está donde viene saliendo el camioncito azul ahí es Amaculapa mi amigo vea y dónde va la motocicleta y ahí mero ahí mero dentro de la motocicleta es Amaculapa para dentro entonces acá vamos voy a grabarles más adelante que allá vamos buscando lo que es Zacatecoluca pero nosotros en sí vamos a agarrar para Usulután y Usulután salimos como para San Miguel y luego buscamos el delirio el lugar que llevamos de destino se dice San Miguel porque pertenecemos a San Miguel pero nuestro lugar ya está allá lo pondremos ahí para parte de allá cerca del delirio para que la gente se ubique mejor acá ahí como les digo los transportes son bastante así porque del envío de donde les dije donde comencé a grabar este video solo son camioncitos fricas así miren los que transportan a la gente son camiones así ahí lo pudieron ver son los camioncitos de esos hay muchos 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 y hay mototaxis para venir hasta Amaculapa o salir de Amaculapa porque ahorita ya pasamos lo que es Amaculapa vamos a seguir grabando un poco más adelante nos faltan como unos 30 minutos a salir a la carretera litoral para salir rumbo a Usultán y Usultán hacia San Miguel este para muestra un botón como dicen esta es la carretera que les digo que conduce del vio de San Vicente a lo que es la calle litoral para evitarse el tráfico del bypajo el que se está construyendo el periférico Gerardo Barrio en el costado de San Miguel se pueden venir por acá se ahorran entre una bueno siempre y cuando vayan para un poquito más a la costa por decirlo así los que van un poquito más a la costa de nuestro país los que van para la costa como les digo para no pasar por el periférico se pueden venir por lo que es el desvio de San Vicente y esta callecita está nueva esta carretera está nueva hoy habrá un mes que se acaba de terminar el último tramo a la salida recuerden que había unos túmulos prácticamente frente a lo que es el penal de máxima seguridad ahí se encontraban unos túmulos pues ahora estos túmulos no existen en la calle está así como está acá todo recto todo liso no hay túmulos ya y está hasta la salida ojalá podamos grabar un poquito por allá vamos a ver vamos a hacer un... vamos a incorporarlo nuevamente como les comentaba por acá por este sector es bastante, bastante accesible la carretera es bastante sola como si vienen de oriente y quieren salir a lo que es el sector de San Martín y los pangos se ve pango más rápido es mejor salir por acá por esta calle siempre pasa así yo en el transito y siempre pasa así está bien bonita está nueva como les comento está no... a pesar de la depresión tropical julia no ha sufrido mayor afectación está perfecta como dicen como dicen unos para correr se prestan para correr pero no es esa la... la meta de nosotros no es correr es simplemente trasladarlos hasta... hasta nuestro destino confiando en Dios que Él siempre nos lleve con bien como todas las mañanas cada uno de los salvadoreños o no salvadoreños dependen porque tenemos ahí personas que nos ven de México ya que a nosotros nos tira de que países nos miran y gracias a los amigos de México que nos ven hay amigos también de Guatemala que no lo crean que ven nuestros videos hay amigos también de Honduras que ven los videos eh... fíjense que... hay algo bien bonito que... hay de El Salvador bastante pero lo que están consumiendo más estos cortos videos que yo hago están en Estados Unidos me tira casi el 80 bueno vamos a ver un 79% prácticamente el segundo es México para que tengan una idea a México le gusta ver parte de El Salvador hoy con este cambio de... todos los cambios que están habiendo el presidente Nayib Bukele y todo eso fíjense que hoy este... como les venía diciendo ahí dice Zacatecoluca El Playón este... hoy con esto de... el presidente Nayib Bukele muchos muchos de otros países se están interesando y se van al buscador sea en Google o sea en YouTube y se van a poner a ver El Salvador a ver algo El Salvador y estaba viendo ahí de que están consumiendo bastante bastante eh... producto de El Salvador eh... toda la... lo que es información de El Salvador personas que son de México o sea está algo oscuro aquí está opaco me van a disculpar ahí creo que se me desgachó el teléfono pero si están consumiendo muchas personas quieren información de El Salvador ahí está el desvío de este en Sustán Zacatecoluca ahí lo podemos ver nosotros seguimos derecho a la derecha es para Zacatecoluca a este sector es para salir a la carretera litoral acá salimos ya mis amigos salimos a la incorporación puede ser que agarrar Zacatecoluca el aeropuerto o vamos a ver nosotros agarramos la litoral San Salvador Zuluzán San Juan Manuel acá está el desvío si se va ahí cuando va la motocicleta va a dar el chamiche ahí dije aeropuerto San Salvador Zuluzán nosotros agarramos acá porque vamos para el oriente del país por acá un busito vamos a esperarlos ahorita ya nos cambió la visión de la luz nuevamente porque veníamos contra luz ahí van a disculpar no es nuestra intención que el video quede borroso allí pueden ver en el rostro lo creo van a alcanzar a ver Zacatecoluca San Vicente o Zuluzán la unión acá ya salimos esta ya es la litoral veníamos por carretera Panamericana hicimos ahí nos enviamos por lo que es San Vicente hacia abajo pasamos el pueblo de San Vicente y luego salimos a Zacatecoluca y de Zacatecoluca salimos vamos en la carretera litoral ya vamos a llegar al playón luego del playón lo que encontramos es el río ya el río ya como dicen el río Lempa entonces vamos ya buscando ese sector del playón y lo que es Lempa siempre grabamos estos videos para ustedes para que se recuerden como les digo fíjense que es bien bonito porque la verdad es que como les digo un 79% del que consume los videos están en Estados Unidos y me aparece que el otro porcentaje mayor porque no tira porcentajes pequeños son personas porque no tengo gran cantidad de suscriptores ahí está lo que es la gasolinera más adelante está la gas del playón este y lo segundo el segundo lugar imagínense después de los salvadoreños quienes siguen los videos salvadoreños son los mexicanos luego siguen los hondureños tenemos también este república dominicana con un cierto tanto por ciento y si les gusta la verdad ver lo que es El Salvador mucha gente mexicana está entrando a ver lo que es El Salvador pueden ver las rutas que se conducen de San Salvador también de Oficina San Salvador viceversa acá si se encuentra un poquito más de tráfico porque esta es la calle principal la que va hacia el aeropuerto son los que vienen al frente los que van buscando son Salvador y los que van bueno las motocicletas son los que van hacia Usubután el tráfico un poco lento mis amigos todos los que ven los videos están un poco lento pero pero por rato se pone un poco más rapidito fíjense que este chamaco vean la vía para cual lado la puso y se salió al lado contrario eso es bien peligroso la verdad él puso la vía como que iba a su izquierda y se sale a mano derecha como llamamos acá en El Salvador hizo todo lo contrario de lo que subía de su vehículo decía la verdad no es correcto como dicen hay quienes que compran la licencia eso no es bueno comprar la licencia no es bueno comprar la licencia la verdad porque no no sabe de reglamentos de tránsito si viene una ambulancia no se apartan ahí se van en el centro miren otro ahorita ya casi pegaban por lo mismo les digo miren es que íbamos a ver un accidente en vivo que lastimoso es la verdad y yo que ando en carretera les digo si lo veo a cada rato miren este este picado iba bien el mitsubishi el que se salió ahorita se adelantó como dicen acá la pena después se fue bien para adelante pero el mitsubishi venía bien el otro se metió siempre al costado derecho de una manera super brusca como le llamamos nosotros ya vamos ya vamos casi por el playón ya les imagínense que acaba de pasar un puente ahorita acá donde termina lo que ya es el departamento de la paz y entramos a lo que es el departamento de usulután en la comunidad san cristóbal de aquí para allá ya pertenece a usulután ahorita de la comunidad y comunidad san cristóbal dice ya estamos buscando lo que es el sector de usulután lo que es iquilisco lo que es puerto el triunfo espero que les gusten yo siempre estas palabras las digo y creo que las repito pero si la verdad un recorrido de goritas creo desde la mañana aunque no está grabado todo un recorrido de una ocho horas ocho horas por ahí así muchas veces en algunas cuentas se pone y se suben como noticias entonces la gente me pregunta en que lugar en que lugares yo les recomiendo que vean el video completo para que la gente nos informemos hoy luego hoy que estaba lo que es la depresión tropical bulia yo subí un video y yo subí el nombre subí la descripción subí todo pero vi una persona que me decía donde es eso donde queda eso pues yo le tuve que decir por favor tómese el tiempo y revise el video completo y se va a dar cuenta o si lee solo lo que son las letras de la descripción del video se puede dar cuenta de que le esta hablando por lo menos el titulo digamos el titulo de este video el recorrido san salvador san miguel desviandonos por san vicente a salir a zacatecoluca puede ser pero muchas personas como les digo esto no les estoy hablando de youtube lo que estoy hablando que me pasó en en una página diferente y la persona me preguntaba pero la información estaba toda en la descripción la dejé yo antes de publicar el video entonces como les digo aquí seguimos buscando lo que es ya lo que es el sector del EMPA recuerdos bonitos para las personas que son de aquí saludos si están en Estados Unidos saludos a los que están en México saludos allá en Honduras en Guatemala porque aunque sea en cantidad pequeña pero están consumiendo este producto de El Salvador o sea están viendo lo que son las carreteras como es que tan feo son las carreteras o como son las condiciones como este el clima pues el clima ahorita se está nublado pero no llueve se espera en lluvia siempre bueno según el ministerio pero acá vamos casi llegamos a lo que es el puente de LEMPA pero hay un retencito voy a tener que hacer un corte vamos a pasar por la parte de arriba porque vamos sobre la carretera litoral entonces pero vamos a pasar el puente o sea lo vamos a pasar el sector de LEMPA vamos a pasar lo que es LEMPA que la podamos grabar bien se comienza desde por este rótulo un poquito adelante veo tráfico lento o sea hay gente que se para a ver y otras veces que no creo que va un picante que va más adelante que va un poquito despacio bueno desde acá desde el comienzo está el puente este es el puente diferente al que muchas personas conocieron al puente que nunca hemos olvidado hasta el día de hoy el puente que había acá y que cuando estuvo el tiempo de la guerrilla fue destruido era el mejor puente de Centroamérica el que teníamos el mejor puente calidad el puente que teníamos acá nosotros ahí podemos ver que estábamos cruzando lo que es el EMPA aquí abajo está súper lleno no puedo enfocarlo porque voy conduciendo pero está así quizás han abierto las compuertas pero sí está lleno pero acá para lo que se les traiga recorditos acá todos acá pueden ver las ventas que como siempre se ponen quesadillas que enchiladas que tostadas que pepino que sandía que mango todo tipo de de cositas acá los emprendedores siempre hemos pasado al puente más delante le grabo Usulután Puerto Parada acá nos encontramos entre Usulután y Puerto Parada ya más cerca de Usulután vamos a llegar a Jiquilisco también luego tenemos Tierra Blanca a la derecha y Salín no pude leer porque está difícil la verdad pero sí ya estamos prácticamente en el sector de Jiquilisco también por acá es donde venden la semilla en San Salvador lo que le dicen la semilla de Jiquilisco de Perpa que es lo que nosotros en Oriente le conocemos como la semilla del Marañón pero como cada quien tiene su costumbre su costumbre hasta para llamarlos objetos por lo menos nosotros en San Salvador le llaman Guacal nosotros le decimos baila entonces así mi gente así está la cosita ya les decimos por dónde vamos seguimos de camino seguimos en nuestro camino cada vez nos acercamos más a Usulután cada vez estamos de Jiquilisco estamos a 8 kilómetros porque el triunfo estamos a 15 kilómetros a la derecha pero nosotros seguimos recto en este sector la tiran a las vacas miren a lo que es a la carretera la verdad que es bien peligroso muy peligroso acá las vacas van por la la litoral cabalmente por ahí vemos ya los negocios de plátano las ventas de plátano más adelante están las ventas que les digo yo de semilla de marañón o si son de San Salvador Santa Ana ya les dicen pepa está la venta de pepa lo que para nosotros en oriente es lo que es la semilla de marañón ahorita vamos pasando este sector donde venden plátano y podemos ver otros pero estos van un poquito más ordenados llevan a su ganado y lo vanqueando por la carretera litoral en esta carretera litoral se ve bastante frecuentemente esto frecuentemente vemos esto por las tardes y por la mañana ahí tenemos el rótulo a 15 minutos San Dionisio a 21 kilómetros pues llegamos a Puerto El Triunfo acá bueno a Jiquilisco primero a Jiquilisco ahora nos encontramos con lo del desvío de Jiquilisco acá pueden ver la entrada al costado derecho lo que es Jiquilisco ya cada vez más cerquita más cerquita de lo que es Usulután acá están todos los negocios de lo que es la pepa lo que es la semilla de marañón podemos ver ahí ahí al costado solo voy a grabar un costado porque son los dos costados en las que venden pero ahí voy a enfocarme más en un costado en el que está un poco que pega un poco más la sombra para que puedan ver ahí están las hojuelas ahí están pueden observar esta es la zona donde las personas que van para Estados Unidos vienen a comprar lo que es la semilla de marañón lo que es el coco rayado le llaman lo que es la... también está lo que es... venden lo que es la conserva venden lo que es la cocada siempre un derivado del coco y acá bien amablemente le venden a 8 dólares la libra y el coco no dejen que se lo prendan más de 2x5 la verdad la bolsa de coco tiene que ser a 2x5 pues próximo a llegar ya a Usulutan ya falta poco ya casi llegamos a Usulutan estamos cerca de Usulutan vamos a seguir grabando para que sigan viendo parte de lo que es el recorrido que hemos traído y llegamos a Usulutan estamos en Usulutan nos encontramos dice que San Dionisio está a 10 km Puerto Parada 16 Cantón Ojo de Agua a nuestra izquierda bueno lo hemos logrado este tramo de transmisión desde lo que es San Salvador hasta Usulutan todavía y nos falta un recorrido todavía hasta grabar hasta el delirio ahí está Usulutan la unión así es que así están mis amigos por acá nos vamos a incorporar a lo que es el Bypass allí pueden ver ustedes Usulutan a 3 km Usulutan, Alegría y Playa del Espino acá están viendo el Bypass de Usulutan este es el Bypass les vamos a mostrar hasta donde podamos acá acá hacemos el redondel algo bueno nos hemos incorporado al Bypass estamos incorporados ya en el carrillo izquierdo nos vamos a mantener estamos en el carrillo izquierdo del Bypass a continuación se encuentra lo que es la entrada a Santiago María que es el primer redondel que vamos a encontrar que es el que lleva a Santiago María a salir a al triunfo que le conocemos este redondel que está acá que hacemos si hacemos la rotonda y dejamos la primera nos conduce a lo que es Santiago María nos conduce a lo que es Santiago María y vamos a salir a lo que es el triunfo a lo que es el desvillo del triunfo el siguiente el siguiente redondel dejando este es el de Santa María luego sigue el de Santa Elena luego sigue el de Santa Elena luego sigue el Bypass de Santa Elena sigue el Bypass de Santa Elena después de este tenemos el de Santa María a pesar como les digo siempre fíjense que la calle Dios Sultán a pesar de la depresión tropical ustedes pueden ver su estado no les voy a decir como lo califico pero califiquenlo ustedes la verdad la calle bueno así les voy a decir para mí está en perfectas condiciones lo que es el Bypass como les decía el próximo redondel es el que nos conduce a lo que es Santa María ya pasamos el primer redondel que nos lleva a Santiago María y de Santiago María ustedes saben arriba, Alegría, Berlín lo que es eso pero también salimos a lo que es el desvío del triunfo para agarrar la calle Panamericana para incorporarlos a la carretera Panamericana nuevamente pero acabamos acabamos en este lugar y sabemos que por acá adelante se ha mencionado que se construirá un centro comercial también unos hoteles que ya están construidos y otros que están por construirse bueno hay mucho 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 desarrollo en lo que es el oriente del país hay mucho desarrollo en el oriente del país la verdad que es muy bueno para todas las personas porque emplearán a muchos a cientos o a miles de personas aparte de lo que el gobierno está haciendo también los empresarios del oriente ahorita están la verdad invirtiendo están trabajando están construyendo buenos locales pues no estamos hablando de hoteles estamos hablando de que acá más adelante vamos a encontrar que están construyendo un centro comercial ya vemos a la distancia está el redondel que les digo que conduce a Santa María a lo que es Santa María vamos a hacer esta redondel en la rotonda tomamos la primera salida siempre siguiendo hacia el oriente donde siempre tomamos la primera rotonda al hacer acá este es el de Santa María el que acabamos de pasar el siguiente redondel que nosotros vamos a pasar es el de Santa Elena Santa Elena Usulután que desde la carretera que va del costado al pueblo de Usulután donde está la gasolinera Toro conecta al redondel y posteriormente conecta a Santa Elena y de Santa Elena conecta a Juncuapa es otra calle muy buenísima para transitarla si nunca se ha ido por ahí cuando viene y quiere salir de la litoral pasarse a la Panamericana pues yo le digo es una opción muy bonita esa carretera de Santa Elena está muy fresca la verdad hay muchos árboles y sí está recomendada también para que la hagan así como yo acabo de hacer lo que fue la de San Vicente la de San Vicente a salir a a lo que es la litoral específicamente a Zacatecoluca no voy a cortar la transmisión creo que llego al redondel aunque faltan dos está el último redondel que ya es la salida para el tránsito vamos a ver cómo hacemos aquí podemos ver estas están las máquinas que les digo se rumora que hay un centro comercial que se está construyendo hay muchas láminas no se ve todavía que es lo que se está haciendo al fondo este redondel es el que va para Santa Elena y de Santa Elena a salir a Juncuapa está bien bonito ahí está el centro comercial que dicen que se está construyendo es ese que está ahí con las láminas ahí se puede ver a la distancia según hay unas informaciones ahí que se fugan que se trata de eso acá llegamos al bypass de Usultán siempre ese es el redondel que está frente a la Texaco donde se incorporan todos los que vienen de San Miguel bueno prácticamente acá como está más cerca el tránsito desde el tránsito hacia Usultán acá pueden ver este es el redondel este es el bypass de la montañita que se le conoce como la montañita si yo creo que si han oído sonar la montañita pues este es ahí pudieron ver la gas acá se llamo derecho adelante están dos rótulos azules donde los indican para donde nos conducen ahí siempre con el logo del gobierno de El Salvador ahí es bueno un orgullo nuestro cargar eso del escudo dice que en la playa el cupo de acá queda a 50 kilómetros y en la playa las flores a 52 kilómetros hay un dato del bypass de Usultán ahí pueden retroceder el video y pueden ver acá venden el elote a 6 dólares los 50 elotes así el ciento vale 12 dólares ajá 12 dólares el ciento 12 dólares el ciento fíjense que no no lo venden así por canastos como estamos acostumbrados nosotros acá venden por 25 por 50 y por 100 acá vamos llegando al sector acá hay una inglesa conocida asamblea de dios en lo que es en herewaiquín acá estamos ya cerca ya de lo que es herewaiquín la iglesia de herewaiquín bueno al fondo van a ver el rostro donde dice herewaiquín el de color verde ah ya estamos en herewaiquín un recorrido desde san salvador ustedes lo van a sentir cortito cuando lo vean en el video pero para mí han sido como tres horas y media porque agarré tráfico no le grabé el tráfico que tenía fobialito porque entonces si se iban a aburrir de ver el video y acá acaba de pasar un bus de san jorge no les pude grabar el de san jorge se conduce hacia ussuitán nosotros vamos buscando el oriente venimos del costado poniente entonces nosotros vamos hacia el oriente buscando lo que es el delirio este es el puente de batres para ahí si alguno de batres nos mira ahí le va a traer bonitos recuerdos como les digo para ustedes lo sentirá bien lo que es el delirio este es el puente de batres para ahí si alguno de batres nos mira ahí le va a traer bonitos recuerdos el corto tal vez el video con sección batres pero yo fueron tres horas y media de grabar no pude el recorrido completo no se puede pero se trata de llevar lo mejor de las imágenes el paisaje la verdad muy bonito está en las horas ahorita ya son las 4 de la tarde con 44 minutos acá en este sector ya para llegar a lo que es la ciudad el tránsito del departamento de san jorge también posteriormente al tránsito se encuentra lo que es primavera monte fresco se encuentra piedra pacha se encuentra lo que es lo que es la laguna el jocotal hay muchos lugares turísticos la verdad de aquí para allá hay muchos lugares porque hay una piscina por acá cerca como que por monte fresco también tenemos la de la laguna el jocotal es muy bonito sea la laguna y tanto el comercio aunque en este momento nuestros hermanos del sector de la laguna están afectados por lo de la tormenta tropical julia pero se les deja el dato para cuando ya ellos puedan estar en otras condiciones ustedes les puedan visitar y comprándoles les puedan ayudar para que ellos se repongan de este golpe que fue esta tormenta tropical donde ahorita las sus casas están hasta el techo de agua la verdad que perdieron todo este pero no recuperaron nada ya se han visto vídeos de donde ellos andan en lancha en canoa como les conocemos otro y así es que así sucesivamente está la cosa ahorita vamos llegando a lo que es a lo que es el tránsito vamos llegando a lo que es el tránsito ya vamos a corresponder una llamadita que no se está cayendo por ahí yo sé que van a entender por qué no les contestamos bien fresco se ven los arbolitos acá bien bonito san rafael oriente dice a la izquierda el desvío san rafael oriente lo tenemos a nuestra izquierda ya tiró un vehículo esa calle también nos conduce hasta el nuevo periférico gerardo barrios que lo saca lo que en la universidad esa universidad está a la unibus es bien así va bien bien parece mentira pero que esta carretera donde acá a mi izquierda lo lleve a lo que es san jorge a lo que es el sector de placita lo lleve a este sector pero también conecta al nuevo periférico al periférico gerardo barrios entonces acá estamos ya en lo que es el tránsito por eso es que esa entrada que va por san jorge ahí que va para placita y hay muchos lugarcitos ahí adentro y acá nosotros vamos a pasar toda la gente reconoce el tránsito por la famosa texaco que está en la entrada del tránsito acá es el tránsito mis amigos hoy no les he ido dejando aquí les dejo este vídeo porque la intención era grabar sólo lo que era san salvador pero después dijimos porque desperdiciar el tiempo si ya estamos acá y ya andamos en ruta y andamos en camino porque no transmitir porque no llevar estas imágenes si andamos acá y bueno hemos cruzado ustedes van a ver como les digo en corto tiempo lo que a mí me ha costado tres horas y media y creo que un poquito más porque aún no he llegado creo que se me van a convertir en cuatro horas desde san salvador hasta donde me conduzco yo en este momento ya nos encontramos en el sector de calle nueva estamos en el sector de calle nueva ya estamos cerca de lo que es el borbollón que es la laguna nojocostal donde ha habido afectación por la depresión tropical julia seguimos grabando les vamos a grabar desde acá para que puedan ver comenzamos a grabar en lo que es la entrada calle nueva que se le conoce acá está la nueva notificación notificación calle nueva etapa 2 entonces desde acá para los que son del sector aunque no sean de acá bueno hay tres meguses creo que no se si habrán disponibles todavía pero esta es la calle que está próximo a unos kilómetros como a un kilómetro ya para llegar a lo que es kilómetro y medio de lo que es la entrada de la laguna nojocostal a lo que es la laguna nojocostal ahí podemos ver que a pesar que es caña pero no fue muy afectada por la depresión tropical porque se mantiene en pie a diferencia de los otros de que las milpas completamente fue una pérdida total aquí estamos por entrar a lo que es el borbollón estamos por entrar la persona que encontramos es una iglesia de salud del mundo luego por acá le va a sonar el nombre de una tienda marincita que se encuentra más adelante este lugar específicamente acá donde vamos ahorita se conoce porque venden lo que es piedra para las fundaciones de las viviendas de las casas y también venden lo que es la grava bueno nosotros le llamamos diferente pero se pone algunos siempre en los árboles de allí le ponen eso para que no se haga fango en que es eso pero si en si es piedra molida de lo que es piedra volcánica olor rojiza pues el agua llegó cerca acá lo bueno es que está alto pero las personas de acá del borbollón si les digo de que la han pasado mal todo este tiempo desde la depresión desde que prácticamente como el segundo día creo que el primer día lo afectó pero según fue vaciando y fue bajando ya había llenado lo que era la colonia de San Miguel la Carrillo y la Prado creo que vino a desembocar lo que es el agua a este lugar ahí podemos ver a un costado a la derecha lo que es la escuela del borbollón así centro escolar del borbollón ahí podemos ver la verdad sí está bastante feo la situación en este sector del borbollón hacia adelante está lo que es la casita de botella por una milpa que tiene no creo que la vayamos a ver pues creo que se los perdió la casita de botella ahí estaba por donde tiene la milpa la señora ahí la abuelita tiene una milpa y descubre bastante de lo que es la casita de botella que ha sido venida o bueno han venido personas de otros países a lo que es a grabar para llevarse esos videos que están ahí en YouTube para todo el mundo personas de todo el mundo que pasan por eso cuando la señora el gobierno le quiso dar una casita ella dijo que se quedaba porque si la llevaban a una casa nueva en la casa nueva no iban a llegar turistas y ella vivía lo de lo que diario a diario su familiar es lógico y los turistas le daban por visitar lo que es la casita de botella hay un pequeño o sea para que que cualquiera puede decir que es eso de la casa de botella pues allí en YouTube hay muchos videos donde muestran la casita y a la señora del gobierno acá es el cantón del brazo acá es la entrada como se llama a lo que es las esta se le llama bueno la empresa que tienen los señores romeros de taza y donde se cría el ganado de donde se ordeñan lo que es las vacas ya saque el queso para todos los campestres oigan bien para los campestres el otro está en el triunfo he visto yo crían lo que son pollo los engordan los destazan los llevan a los restaurantes pues acá en el cantón del brazo si no lo sabían ahí les debo ese detallito en el cantón del brazo están todas esas está el ganado donde sacan el queso está las gallinas que ponen los huevos que también se los sirven allá picados en la mañana con vegetales y sucesivamente mis amigos les voy a ir dejando este video para acá porque no lo quiero tornar tan aburrido o tan largo así es que bendiciones y hasta aquí llega el video no he llegado todavía me falta un poco unos 25 minutos funding remember me falta no 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 Gracias por ver el video.